Los modelos de pronóstico han sido persistentes. En los últimos tres días se ha estado observando que en efecto tocaría algún punto de lo que es el estado de Sinaloa. Igual, los resultados de esta mañana están poniendo como punto de impacto entre Elota y Mazatlán. De momento, en cuanto a las lluvias, estará aportando humedad. Este fin de semana se están viendo lluvias fuertes en lo que es el centro y sur del estado. ¡Suscríbete al canal!